Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo un vídeo de noticias de GTA V Online Y aparte de esto recordatorio semanal de cada miércoles Por lo que es la parte de noticias, tenemos pues para muchos o para casi todo el mundo son muy malas noticias Rockstar ha aplicado una cosa que jode a todo el mundo Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal con la campanita activada Y dejar un fuerte like, un me gusta en este vídeo y con eso dicho, comencemos Vamos con las noticias, para empezar el día de ayer 27 de febrero Rockstar ha aplicado un nuevo ajuste con el tema de venta de vehículos personales A alguno le va a sonar porque esto ha estado planeado desde hace un par de meses y justamente ayer fue por fin aplicado en todas las sesiones en todas las plataformas de GTA Online Para muchos son muy malas noticias, ya que esto está pues se ve lógicamente que está diseñado para que la gente que hace trucos por ejemplo de duplicar coches Que no puedan vender varios coches en un día o al menos que no les den todo el dinero de esos coches Pero con esta forma que Rockstar ha aplicado digamos esto afecta a todo el mundo Si tú quieres vender un coche y quieres vender otro coche después a ti también te va a afectar da igual el coche que sea Vamos a ver exactamente lo que han hecho Dice TestFans2 que así es como va a estar quedando Puedes vender un coche cada 18 horas si quieres el 100% de valor del vehículo Es decir, si yo quiero venderme un coche y que me den el 100% del precio de la venta Es un coche cada 18 horas Pero si por X razones decido vender otro coche, es decir, dos coches en ese mismo plazo de las 18 horas El segundo coche en vez del 100% de valor de la venta solo va a ser el 50% Si quiero vender tres vehículos en ese mismo plazo de 18 horas me van a estar dando el 20% del valor del coche Y luego el cuarto el 5% Que ya por ejemplo esto es una completa barbaridad Es más que lógico que Rockstar esto lo ha hecho para intentar que la gente que hace por ejemplo el truco de Frozen Money O duplicar coches que estén limitados a no poder vender muchos coches al día Es decir, uno cada 18 horas es lo máximo que pueden hacer A no ser que quieran perder dinero, que dudo que quieran Pero esto lo han aplicado de alguna forma que afecta a todo el mundo Tanto los que hacen trucos y los que no Uno que no quiere hacer trucos por ejemplo Que quiera hacerse una limpieza del garaje Que es bastante común Que hay gente que se vende 3, 4 vehículos para poder tener más espacio para otros No va a poder hacer a no ser que quiera perder mucho dinero O también para los principiantes que hay muchos que van comprando y vendiendo coches todo el rato Así para ir cambiando un poquito de coches tampoco lo van a poder hacer A no ser que se esperen 18 horas para ir vendiendo uno y otro coche Y lo malo es que esto afecta a cualquiera vehículo No es simplemente para deluxos o easys o slambans, los de los trucos No, esto es para cualquiera vehículo Yo por ejemplo si vendo un The Best Luego vendo un coche de la calle Y luego vendo por ejemplo un Paria Pues ese Paria que es el tercero Me darían solamente el 20% de valor de la venta No es solo coches repetidos Tenlo en cuenta Aquí tenéis un ejemplo con deluxo Por ejemplo un deluxo primero del día 2,8 millones de dólares Lo vendemos Luego un par de minutos más tarde traemos otro deluxo En vez de 2,8 millones de dólares La venta es de 1,4 Ya me han quitado pumba, zasca 50% menos Esto parece Hacienda Y luego tenemos otro porcentaje más Que es el tercer vehículo Que tan solo son 500.000 Y el cuarto serían tan solo 100.000 dólares Para que lo tengas en cuenta La locura que acaban de hacer Dando mi opinión Antes de cerrar el tema Y pasar con el recordatorio de la semana Yo creo que Rockstar y Estro Han hecho un poquito a lo agresivo Cuando podrían haber configurado De alguna forma Que me imagino Que sí que es posible Para que el juego detecte Cuando estás vendiendo vehículos repetidos Que al final Lo que están buscando Es que creen que la gente Deje vender coches duplicados Pues por un ajuste Que solo afecte A vehículos duplicados O repetidos Mismos vehículos Pero para que ponga Para que sea Cualquier vehículo De la gran variedad Que existen Creo que sea un poco agresivo ¿Tú qué quieres? Déjame un comentario Mientras tanto Pon atención Que es un recordatorio semanal Vámonos Recordatorio semanal Todo esto estará disponible Hasta mañana Por la mañana La que veáis Que tengo en el canal Un nuevo vídeo De actualización nueva Esto ya no sirve Pero de momento Como últimas horas En el casino Tenemos el RevlaGT Y os digo Si queréis ver La nueva semana En directo Antes que nadie Estaremos en directo Link en la descripción Y esta tarde También estaremos Así que si quieres Pasarte a jugar GTA Con nosotros Estamos ya de ya Link en la descripción En el Price Right Tenemos el Paria Que si no viste El vídeo de jueves Lamentablemente Ya no llegas Ya que era tenerlo A través de 3 días Seguidos con un desafío Y como que queda Solo un día No se puede llegar En las pistas de pruebas Tenemos para New Gen El Camaro O el Vigero ZX Con mejora de Jao Y en la pista de pruebas Por temas de vehículos especiales O exclusivos de las tiendas Tenemos el Coquette Que ya no lo puedes comprar En ningún lado El Bullet también Y luego tenemos el Vigero Que este que lo encuentras En la calle Regalado Y por lo que son Vehículos especiales El Simeon Tenemos el Peyote Gasser Que este No lo puedes comprar En ninguna tienda Solo aquí Hoy Tenemos después también El Xeon Classic Otro coche Que en las tiendas No está disponible El Helion Lo mismo Con una cubierta De franjas O rayas blancas El Paragon R Que lo puedes comprar Por 600.000 Porque está en descuento Y el Viser Neo Con otra cubierta Solo se puede comprar Desde Simeon Esta semana También como sabéis Nos han hecho esta semana La llamada de Vincent Que nadie se espere Que el golpe de Vincent Venga mañana Por favor Mañana 29 La llamada de Vincent No va a estar llegando Solo tenemos la llamada Como teaser Que igualmente Si aún no entras Tarjeta online Puedes entrar cualquier día Y te hacer la llamada Ya avisándote De un golpe que viene En el futuro En Luxury Auto Tenemos el FR36 Con una cubierta De color vino Y luego tenemos El coche nuevo De esta semana Que fue el Impaler SZ Con una cubierta Si lo quieres comprar O igualmente lo tienes En el South of San Andreas Por 1,2 millones Por lo que eran Modificaciones Últimas horas Tenemos Los modos del Casino Por 4 con GTA Plus Las misiones De Casino Historia O al doble Si no tienes GTA Plus Si no las has hecho nunca Yo la aprovecharía Pero si ahora si hiciste Como si viste la guía semanal Ya ves que no vale la pena Hacerlas Pero si es tu primera vez Yo lo haría Ya que pagan unas buenas Bonificaciones Las misiones de contacto O trabajos de Agatha Baker Llamándola desde el móvil Hace falta tener El ático del casino Así que si no lo tienes Directamente no vale la pena Hacerlo Son trabajos que pagan Entre 25 y 40 mil dólares Puedes hacer uno Cada día del juego Si no me equivoco Así que si quieres Recuperar la inversión Vas a tardar bastante Pero como cosa extra Por hacer No es tan mal Lo mejor de esa semana Eran los triples En los modos adversario Del casino Si viste la guía semanal Viste que puedes sacarte Literalmente 600 mil Por hora Por ejemplo Haciendo Diamond Resurrección Así que si no lo aprovechaste Aún tienes tiempo De hacer aunque sea Un poquito de moda Versario Sacarte a un milloncito Antes de la semana nueva Del día de mañana Últimas horas Para los coches De el desguace Mañana van a estarlos Cambiando Tanto las misiones Y los vehículos Pero hoy aún tenemos El Buffalo El VX El Mamba Y el Easy Rally Y si quieres 100 mil dólares extra Hoy es tu último día Por completar Tres trabajos De Agataveike Los que mostramos antes Y te van a estar pagando Unos 100 mil dólares Adicionales Y para los que comienzan Siempre los principiantes Revisar siempre El furgón de armas Esta semana Para cualquier persona Que no lo tenga Tenemos la Railgun Solo se puede pillar La Railgun Desde el furgón de armas Es una arma Muy chetada Si no la tienes Vete aquí Y aquí la tenéis Fusil electromagnético Aprovechadla y pillarla Porque esto sale Una vez cada mes y medio Más o menos Y bueno Eso es una pequeña parte Resumen De la semana Que hemos tenido actualmente Y hemos visto al principio Pues las noticias Quería hacerlo todo en uno Porque no quería hacer Dos vídeos aparte He dicho Mejor lo pongo todo en uno Y la gente ya Pues ya os pondré marcas de tiempo Y cada uno puede ver Lo que quiera ver Y bueno Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si fue así No olvides de apoyarlo Con un simple me gusta Es gratis Y ya de paso Así apoyas mucho el canal Pero muchísimo Suscríbete Si aún no lo estás Déjame un comentario Sobre que crees Sobre lo de las ventas Y si quieres pasarte Estamos en directo Ahora mismo Por el link de la descripción Con esto dicho Yo soy Mystic Y nos vemos Como no En el próximo vídeo Un saludo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!